El Llana Le va con la pelota en zona defensiva Colo Colo, era a Merced a la salida de Orión Le va a quedar la pelota a Vilches Está Bocellur Le doble rebotó la pelota a Bocellur Pierde la pelota a la U, acá está el pase adentro Está Paredes, Paredes, Paredes Gol, 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 gol Paredes, Paredes Gol Gol de Colo Colo La vieja costumbre de convertirla a la U En el barrio de las definiciones Donde no se permite tener sangre fría en la pasarela del gol Ahí está Paredes El tanque de gol El goleador de partidos históricos Acá está Paredes aprovechando el regalo de Bocellur Y en 10 es el primero para Colo Colo Pone las cosas en orden en casa Paredes Uno para el cacique Uno para Paredes que es histórico Lleva 10 en superclásicos Pilla al Colo Colo Muñoz También a Robledo Cero para la U Cuando hablamos de generar esa presión alta De llevar al error al rival Aquí lo muestra Colo Colo Y lo muestra muy bien Y quien inicia esa presión Es precisamente Paredes Y que después va al espacio Sí, a marcar el pase En una línea perfecta Bien mal día Para tomarse ese segundo Preciso Habilitarlo Y Paredes Ya nos tiene acostumbrados a definir así Qué categoría Qué clase De i-poste Que se trata de en la línea perfecta